¡Ajá! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Tontín! ¡Ay! ¡Tontín! ¡Ay! ¡Tontín! ¿Por qué descantan en lugar de trabajar, eh? La nueva vereda del jardín se ve pitufi hermosa, genio. Sí, todos los pitufos están haciendo un estupicendo trabajo, papá pitufo. ¡Ay! ¡Tontín! ¡Bueno, casi todos! ¡Tontín! ¡Haz algo útil! Está bien, fortación. Tontín, ¿por qué no vas a juntar más piedras y dejas que los demás usen el mazo, eh? Claro que sí, papá pitufo. Volveré en un momento con más piedras. ¡Ay, ay, ay! ¡No hay piedras aquí! ¡No hay piedras allá! ¡Ni tampoco hay piedras acuya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, si aquí hay un montón de piedras! Aunque se ven un poco extrañas, pero creo que servirán. ¡Qué humillante Azrael! ¡Hemos buscado pitufos todo el día! ¡Y no hay un solo suspirito azul en nuestro haber! ¡Por lo visto volveremos a comer frijoles y col de zorrillo otra vez! ¿Cómo quisiera que la buena fortuna nos ocurriera de vez en cuando? ¿Qué fue eso? ¡Azrael, Azrael! ¡Esto es un diamante! ¡Y mira! ¡Aquí hay otro! ¡Y otro más! ¡Y otro! ¡Alguien debe haberlos tirado! ¡Eso significa que debe haber más! ¡Muchos más! ¡Vamos, Azrael! ¡Comienza a buscar! ¡Este es nuestro día de suerte! ¡Ah! ¡Ay, Tufo! ¡Le conseguí muchas piedritas! ¡Miren! ¿Qué clase de piedras eran esas? ¡Se ven tan pálidas! ¡Están enfermas! ¡En fin! ¡Una piedra es una piedra! ¿O no? ¡No! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Se convirtió en polvo! ¡Ay, Tontín! ¡Estas piedras son inútiles! ¡Sí! ¡Llévalas a donde las sacaste y trae piedras nuevas! ¡Chispitufo! ¡Nunca logro hacer algo bien! ¡Caracoles! ¡No hay señales de más diamantes por ninguna parte, Azrael! ¡Azrael, ayúdame a buscar aquí abajo! ¡Nos diamantes no caen del cielo! ¡Eh! 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 ¡Un Pitufo! ¡Ellos tienen los diamantes! ¡Ay, que... ¡Ay! ¡Ay! ¡De dónde vas! ¡Auxilio! 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 ¡Papá Pitufo! ¡Auxilio! ¡Escuchen! ¡Auxilio! ¡Papá Pitufo! ¡Chispitufos! ¡Tontín está en peligro! ¡Pronto al bosque! Vaya, vaya, pitufín Se te cayó tu pequeño tesoro ¿Qué, qué tesoro? Yo solo vine a tirar esas piedras inservibles ¿Piedras inservibles? Dime, tontín ¿Tienes más estas piedras inservibles? Por supuesto, por supuesto Están, están por allá En tu aldea, ¿verdad? No, 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 no están en mi pitufín Aldea No me vientas, tontuelo Cárgame ¿Eh? Suelta a ese pitufito Más pitufos Azrael, atraco ¿Listos, pitufos? ¡Fuego! ¡Mi prudente suspiros azules me las pagarán! ¡Tomen esto! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Oh, y les arroje todos los diamantes! ¡Ay! ¡Mis pobres juanetes! ¡Ay! ¿Por dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Tengo que tener esos diamantes? ¡Claro que debo tener esos diamantes! Sí, 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 los pitufos me los entregarán con gusto cuando termine con ellos Recuerda, gruñón, papá pitufo necesita muchas piedras, así que abre bien los ojos, que no quede una piedra sin voltear ¿Eh? ¡Qué chistecita! ¡Odio los chistecitos! ¡Ay! ¡Pero odio más las trampas! Por eso papá pitufo siempre dice que tienes que ver muy bien por dónde caminas Porque papá pitufo... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Gárgame! ¡Odio a Gárgame! Por favor, no tengan miedo, lamento mucho lo que les ha pasado ¿No lamenta? Pensé que había quitado todas estas horripilantes trampas, un pobrecito pitufo puede salir herido Adiós, que tengan buen día Tanta dulzura enfermiza me ha dado salpullido Vámonos, Azrael, vámonos de aquí Tenemos que prepararnos para nuestra próxima buena obra Este pozo de arena movediza atrapará algunos pitufos ¡Aquí vienen unos pitufos! ¡La, la, 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 ¡Auxilio! 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 ¡Ay no! ¡Encárgame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecitos suspiritos! ¡Qué terrible! ¡Un momento, un momento! ¡Los voy a salvar! ¡Gárgame! ¡Nos ha salvado la vida! ¡Oh! ¿Para qué son los amigos? ¿Quieres decirme para qué son? Pepe, pero Gargamel, tú nunca has sido nuestro amigo Sí, siempre has sido un abominable y apestoso brujo hechicero ¡Pero he visto la luz! Mis días de abominable hechicero apestoso han terminado Y, ¿saben? Me siento mucho mejor ahora que soy bueno Y ahora, y ahora, y ahora, ¿por qué no se van corriendo a su aldea y le comunican a Papá Diamante? Me digo a Papá Pitufo la buena noticia ¡Papá Pitufo! ¡Adivina quién viene a cenar! ¡Ay! ¡Cárganme! ¡Cárganme! ¡No se asusten! ¡Vienen con nosotros! ¡Cárganme! ¡Cárganme! ¡Nos rescató Papá Pitufo! ¡Chis Pitufos! ¡También nos rescató a Gruñón y a mí! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Yo hay un hombre reformado, Papá Pitufo! ¡Pitufi Pampina! ¡Y Papá Pitufo, ten piedad! ¡No sabes lo triste que ha sido! ¡Siempre peleando con tan bonosos Pitufos y ningún amigo en el mundo! ¡Guácala, guácala! ¡No vienes Pitufi Pampinas! ¡Pero Papá Pitufo! Creo que cuando menos le debemos dar una oportunidad ¡Gracias, hermano vanidoso! ¿Por qué no me permiten llevarles toda esa leña a la aldea? ¡Así podemos sentarnos a charlar! ¡No! ¡Ya hemos charlado suficiente! ¡Vamos Pitufitos, volvamos a casa! ¡Pero Papá Pitufo! ¡Me parece que habla con sinceridad! ¡Adiós, cárganme! ¡Adiós! Si no quieren llevarme a donde están los diamantes, haré que me los traigan a mí ¡Hola, mi pequeño amiguito! Chispitufos, lo siento, señor Gargamel, pero Papá Pitufo dice que no podemos hablar con usted ¡Pero solo necesito un pequeñísimo chiquitín favorcito de amigo a amigo! ¿Ah, sí? ¡Sí! Quiero que me prestes esas piedritas que tienen en tu aldea Por supuesto, le traeré toda una carretilla ¡Las traerás! ¡Ay, gracias! ¿Enseguida o vuelvo? ¡Con piedras! ¡Pero eso fue lo que usted dijo! ¡Olvídalo, tontín! Ahora sé lo que está buscando Gargamel Son los diamantes que Pitufi encontraste ¿Qué son diamantes, Papá Pitufo? Estos son Y son muy valiosos en el mundo de los humanos Su falso amigo quería aprovecharse de su bondad Vengan mis pequeños Pitufitos, hemos terminado nuestra amistad con este... ¡Esperen! Les haré estas hermosas cuentas por ellos Y también les obsequiaré estas farugadillas y unas fichas nuevas y renombrantes No nos interesan, Gargamel Pero Papá Pitufo necesita un espejo nuevo ¡Ay, y a mí me gustaría un poco de ese listón de colores! ¡Las cuentas nos pueden servir también! ¡Sí, Papá Pitufo! ¡Sí, Papá Pitufo! ¡Nos encontraremos mañana a mediodía junto al río! Y cuando me entreguen todos los diamantes Entonces ustedes recibirán los huido ¡Aquí están los diamantes, señor! ¡Eh, los trajeron! ¡Ay, muy bien, mis pequeños preciosos! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a darles recompensa! ¡Está vacía! ¡Pero ya no lo está! ¡Lote mía, pero vine preparado! ¡Magia de poder cumple con tu deber! ¡Es inútil, Papá Pitufo! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Magia de poder! ¡Magia de poder cumple con tu deber! ¡Está en el saber llegar a vencer! ¡Por fin, Azrael! ¡Somos ricos, ricos! ¡No estás tan seguro, Gargamel! ¡Ay, ay, ay! ¡Pitufo! ¡P-P-P-P-P-P-Pero dónde están los diamantes! ¡Están en el otro chaco gracias a un cambio mágico rápido! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Perdónenos por escuchar al abominable hechicero y no a ti! Es que parecía tan bondadoso... ¡Eso les probará que existen personas en las que no se puede confiar, no importa lo que digan! ¡Exactamente, Papá Pitufo! En otras palabras, no pitufen dulces de extraños ni hechiceros extraños. O como yo siempre he dicho, cuidado con hechiceros con piel de cordero.